Y por último, el señor Mario Gersi. ¿Qué tal, Matilda? ¿Tiene algo para decir? Sí, sí, siempre. Primero que estás muy bonita, como siempre. Y segundo... Bueno, no, es un comentario... Jugate, jugate, Mario. No, 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 no es para tanto. Solo le estoy diciendo algo. Es una caballerosidad. Me cuenta, le agradezco, me cuenta. Nosotros, yo descubrí otro día, viendo videos de ropa y de cosas, de confección en YouTube, la moldería Zero Waste, que es esta, para no desperdiciar de un mismo molde. Entonces, de un mismo molde, cortamos todo. Aprovechó todas las partes de... Sí, tengo apenas un sobrante. Sí, aprovechamos todo para... Solo de un rectángulo sacamos todo. Entonces, por eso está, bueno. Incluso tiene la forrería interna de la sisa y de acá. Pero le coinciden los cuadros. Eso es importante, porque todos tienen... Traten de que los cuadros coincidan. Sí, bueno, esto es de propósito, como para que se vea que son recortes de sobrantes. No, eso está bien, pero el resto que... Digamos, está tratando de hacer coincidir un cuadro, tiene que ser prolijo. ¿Y qué más? ¿Es un mono? Bueno, es un mono que uno puede ajustar un poquito si lo querés llevar a algo más apretadito en la cintura o dejarlo amplio. Sí. Y eso es un mono sin mangas. Y acá, bueno, falta por una cadena, un par de accesorios, pero... Bueno, perfecto. Los dejo. Me parece que están encaminados. Les pido, por favor, concentración, que estén atentos al estilismo y a lo que van a decir. Estudien lo que van a decir. Pocas palabras. Son los minutos finales. Tienen que estar muy atentos a todos. ¿Está bien? Sí, está bien. Con pocas palabras. Gracias. Gracias, Matilda.